Yo solicité un derecho de petición a la Secretaría de Tránsito para la señalización de la calle, ya que hay un colegio acá al frente de mi casa y ya no se veía bien, me atendieron de manera oportuna. También solicité un policía, ya que por la salida de los alumnos de ese colegio se veían en mucho peligro por los vehículos. Después de que yo pasé el derecho de petición, se demoraron 15 días en venir. Me parece muy oportuna la presencia de la Secretaría y pienso que fue un tiempo récord para lo que debían de hacer. ¡Gracias!